Bueno, sigo ensayando, recordando y disfrutando del tema, del tema del recuerdo que vamos a hacer este sábado ahí en el Estadio del Centro Esta cumbia la grabé con la mona, mi primer tema que grabé con la mona en el disco número 60 Dice Ay, cómo me gustaría pasar la noche contigo Baitando los costumbritos y poderlo ser tu amigo Ay, tenerte entre mis brazos, tomarte bien suavecito Hazte bailar la cumbia, despacito, despacito Acurrucadito, mamá, acurrucadito, mamacita linda Acurrucadito, bien suavecito, bien suavecito Acurrucadito, haciendo el pasito Ay, para un poquito me está batando tu homocino ¡Gracias!